Las noticias más importantes de este 15 de septiembre, a continuación en Noticiero LPG. Diversas ONGs y sindicatos marcharon este 15 de septiembre en San Salvador para protestar contra el régimen de excepción y otras violaciones de derechos humanos en el país. La Gran Marcha por la Libertad reunió a miembros de la sociedad civil, jóvenes, estudiantes, familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción, artistas y población en general para manifestarse pacíficamente durante la fiesta cívica. Estamos marchando como asamblea feminista para denunciar el alto costo de la vida, el retroceso de 13 años en materia de pobreza, el incremento de la violencia contra las mujeres y la complicidad de este gobierno con la violencia que enfrentan las mujeres. Por eso marchamos como feministas, porque nunca nos hemos callado y no nos vamos a callar. La marcha parqueó desde la Plaza de la Salud a las 8 de la mañana y pasaría por el Parque Cuscatlán. Sin embargo, fue desviada una cuadra antes del parque, donde finalizó el desfile organizado por el gobierno. En la actividad estuvo presente el bloque de familiares de detenidos en el régimen de excepción, quienes pidieron liberación y justicia, ya que afirman que sus parientes son inocentes. Las cachiporristas y bandas de paz de los diferentes centros escolares de la capital volvieron a deleitar a los salvadoreños con su talento. Las actividades cívicas para conmemorar la independencia del país se vieron suspendidas por dos años debido a la pandemia del COVID-19. Bueno, estamos disfrutando en familia, después de dos años de no tener este maravilloso desfile, pues hemos venido como familia a disfrutar y todo ha sido excelente y bonito. El desfile partió desde la Plaza Divino Salvador del Mundo y finalizó su recorrido en el Parque Cuscatlán. En la actividad participó un gran despliegue militar dividido por bloques, según las diferentes divisiones del Ejército. Además, asistieron miembros de la Policía Nacional Civil, 22 centros escolares y cuerpo de bomberos. Los espectadores del desfile ondeaban sus banderas de El Salvador al paso del recorrido de los estudiantes que lucieron los uniformes de sus respectivas instituciones. Un promedio de 3.000 estudiantes participó en el desfile, según indicaron los organizadores. Desde la madrugada de este jueves 15 de septiembre, agentes policiales y militares instalaron retenes en diversos puntos del área metropolitana de San Salvador, revisando las unidades de transporte colectivo y desviando los autos por rutas alternas. Las acciones fueron realizadas previo a las actividades cívicas gubernamentales para conmemorar los 201 años de independencia y la marcha que fue convocada por la sociedad civil para este día. Según denuncias en redes sociales, las acciones se realizaron en la autopista Acomalapa, a la altura del Monumento a la Paz, en el Boulevard Monseñor Romero, carretera Panamericana, en el sector de El Poliedro, en Lourdes y en el desvío a Hilo Vasco, en Cabañas. El presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Seguridad, está impulsando una reforma a la Ley de Telecomunicaciones para contar con un registro de todos los usuarios de telefonía móvil, incluyendo los de prepago, al cual tendrá acceso la Superintendencia de Telecomunicaciones. El registro en cuestión deberá contener fotografías del usuario que adquiera el producto o servicio, fotografías de los documentos, que no se especifica cuáles, y la localización geográfica del lugar donde se realizó la venta y activación del servicio. El gobierno argumenta que estas y otras reformas propuestas a la Ley de Telecomunicaciones tienen el objetivo de dotar a los aplicadores de las herramientas necesarias para el combate de la delincuencia en las modalidades ejecutadas mediante el uso de las tecnologías. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.